Música Dolores Hernández Valencia, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, explicó que el encuentro que sostendrá el titular del Poder Ejecutivo del país, Andrés Manuel López Obrador, con los gobernadores de las 32 entidades federativas, fortalecerá a Tabasco. Destacó que dicha reunión es histórica para el sureste mexicano, ya que fortalece e impulsa la economía de la zona. Creo que es muy importante que venga el presidente y que sobre todo esa reunión tan importante de saber las necesidades que tenemos de todo lo que se refiere, sobre todo a la seguridad, creo que sí nos va a ayudar y a fortalecer al Estado, porque saber las necesidades que tenemos o que tiene el Estado, que tienen todos los ciudadanos, es tan importante que puedan ellos saber para poder apoyarnos y fortalecer al Estado. Según tengo entendido, no había sucedido yo creo en la historia o en muchos años que se reuniera, que hubiera un evento tan importante, pues que creo que va a ser algo que nos va a dejar un precedente a todos los tabasqueños. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Carmen Hernández.